Voy a la derecha, un 2, me marcan los keyframes. Entonces, con el Shift yo voy a retornar 4, porque quiero agarrar 2 y 2. Entonces, Shift, y vamos a cortar esos clips. Estoy haciendo simplemente la práctica, ahora vamos a hacerlo de verdad. Las manecillas del reloj, arrastramos con clic izquierdo sostenido. Cuando yo le doy play, vean, ese es el efecto, las manecillas del reloj. Entonces, le damos descargar y va a descargar. Aquí está, ya estuvo. Está descargando, 30 segundos, pesa 53 megas. Listo, clic derecho, mostrar en carpeta. Aquí estamos, vamos a arrastrar al Premiere a nuestro proyecto, doble clic. Vamos a controles de efecto, el gotero, el color verde. Listo. Y ahí está mi transición, vean ustedes. Esa es la transición, ese es el Glitch Maps. Otro más. A ver, ¿qué más podemos poner aquí? Aquí podemos ponerle otro glitch, porque como también tiene ese tipo de efectito, se va a ver atractivo. Arrastramos. Doble clic. Controles de efectos. Aclarar. Listo. Ahí está. I o enter. I o enter. Listo. Yo puedo seguir poniendo más efectos. No hay un mensaje acá en el WhatsApp. El curso es desde cero, se requiere algún conocimiento previo. Lo único que usted tiene que conocer es el manejo de una computadora. Nada más. Nosotros le entregamos todos los materiales, todos los programas, y es desde cero. Desde el primer día de cada clase, le mostramos las herramientas, le mostramos el programa, la instalación, las guías prácticas, y ahí le vamos explicando paso a paso. Cada clase es una hora y media. Tenemos tres horarios. Cuatro a cinco y media en la tarde, siete a ocho y media en la noche, y ocho y media a diez de la noche. La clase es así, interactiva, tal cual la hemos pasado ahora, en vivo, en tiempo real. Estamos en constante comunicación con los compañeros. Me escriben al grupo de WhatsApp y a ellos les estoy respondiendo.